Mi alma bonita, soy el Arcángel Uriel, portador de la luz de la sabiduría divina. Hoy me manifiesto ante ti con un mensaje urgente, porque las señales que te he enviado han sido ignoradas o malinterpretadas, y el peligro se cierne sobre ti si no tomas acción. El universo ha intentado hablarte, advertirte, pero es momento de que escuches con atención. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, has sentido una inquietud profunda, una sensación inexplicable de que algo no está bien. Esta es la primera pertencia que te he enviado. El malestar en tu alma no es una coincidencia, es una señal de que fuerzas negativas están intentando penetrar en tu vida. El caos que sientes en tu interior es reflejo del desbalance que existe a tu alrededor. Debes parar y observar. Otra señal que te he enviado es la manifestación de obstáculos repetitivos. Si en estos días has encontrado barreras en tu camino, situaciones que parecían resolverse pero que luego vuelven a aparecer, es porque te estoy mostrando el peligro que acechas y no haces un cambio profundo en tus decisiones. Estos bloqueos no son casuales, son advertencias para que tomes conciencia y actúes con sabiduría. Hijo mío, la confusión que estás sintiendo en tu mente es otra señal importante. Si te sientes perdido, incapaz de tomar decisiones claras, es porque las energías que te rodean están nublando tu juicio. No te dejes arrastrar por la oscuridad. Tienes el poder de cambiar esta situación, pero debes actuar con rapidez. Mi energía de luz está aquí para iluminar tu mente y devolverte la claridad. Además, he enviado sincronías y patrones numéricos como el número 222 para recordarte que estás siendo guiado, que este es un momento crucial de tu vida en el que debes elegir el camino correcto. Si has notado estos números, no los ignores. Es una llamada divina para que despiertes y te prepares para los cambios que se avecinan. Pero no temas, porque no estás solo. Estoy aquí contigo para guiarte en esta transformación. La clave para superar este momento es tu conexión con la luz. Elevando tu vibración, podrás protegerte de cualquier energía negativa. Por eso te ofrezco este decreto poderoso, que activará la protección divina y te alineará con el plan de Dios para ti. Yo, tu nombre, decreto que estoy alineado con la luz y la sabiduría del Arcángel Uriel. La claridad inunda mi mente, el discernimiento guía mis decisiones y la protección divina me envuelve. Todo lo que no esté alineado con el bien mayor es expulsado de mi vida ahora. Así es y así será. Hecho está. Yo, tu nombre, decreto que estoy alineado con la luz y la sabiduría del Arcángel Uriel. La claridad inunda mi mente, el discernimiento guía mis decisiones y la protección divina me envuelve. Todo lo que no esté alineado con el bien mayor es expulsado de mi vida ahora. Así es y así será. Hecho está. Gracias, gracias. Yo, tu nombre, decreto que estoy alineado con la luz y la sabiduría del Arcángel Uriel. La claridad inunda mi mente, el discernimiento guía mis decisiones y la protección divina me envuelve. Todo lo que no esté alineado con el bien mayor es expulsado de mi vida ahora. Así es y así será. Hecho está. Hecho está. Gracias, gracias. Mi alma bonita, este decreto no solo te protegerá, sino que también te ayudará a liberar todas las energías que no pertenecen a la luz divina. Repite este decreto cada vez que sientas que la oscuridad intenta nublar tu ser. Ahora, activarás el Código Sagrado 222, un código que te conectará con la paz, el equilibrio y la protección de mi energía. Este código abrirá las puertas a la sabiduría divina que necesitas en este momento crítico. Repite conmigo. 222, 222, 222, 222, activo el Código Sagrado 222 en mi vida ahora. Estoy bajo la protección y guía del Arcángel Uriel. Toda oscuridad es disipada y mi camino se ilumina con la luz de la sabiduría divina. Mi mente está clara, mi alma está en paz y estoy alineado con el propósito del universo. Hecho está. Gracias. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, al repetir este código sentirás como una luz dorada empieza a rodearte. Esta es mi energía que te envuelve, protegiéndote de cualquier amenaza que pueda acercarse. Con cada repetición, tu vibración se eleva, permitiendo que sólo lo divino permanezca en tu vida. Amado ser, esta pertencia es para que actúes de inmediato. Los peligros que enfrentas son reales, pero tienes el poder de evitarlos. Si ignoras estas señales, los desafíos podrían intensificarse, pero si las reconoces y actúas, te conducirán hacia la luz y la paz que tanto anhelas. Es el momento de soltar todo lo que no te sirve. Personas, situaciones y energías que no están alineadas con tu bien mayor deben dejarse atrás. El universo te está preparando para una transformación profunda, pero debes estar dispuesto a soltar para recibir. Te pido que te mantengas atento a las señales que seguirán llegando. Los bloqueos que enfrentabas desaparecerán, la confusión en tu mente se aclarará y empezarás a ver con una nueva perspectiva. Invoca mi presencia cada vez que necesite sabiduría. Estoy aquí para guiarte y protegerte en cada paso que des. Recuerda, el peligro solo existe si te alejas de la luz. Mientras permanezcas alineado con la verdad divina, nada ni nadie podrá dañarte. No permitas que el miedo nuble tu juicio. Confía en el proceso y en mi guía, porque estoy aquí para asegurar que camines siempre en la luz. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!